El celular, como habíamos dicho, va a la sede de la Policía Federal de Lugano, no hay ningún privilegio y el punto de contacto contra lo que contaba Sirieli de Jaime y Lázaro Báez, vos fíjate que Lázaro Báez crea en mayo de 2003 su empresa Austral Construcciones, unas semanas antes nada más de que Néstor Kirchner llegue al poder. Jaime empieza a trabajar con Néstor Kirchner en el año 91, apenas él ya llega al poder en la provincia de Santa Cruz. En algún momento se pelea con Kirchner y se va a trabajar un tiempo vía de la Sota, la provincia de Córdoba, donde él es oriundo y fue ministro de Educación de de la Sota. Cuando Kirchner, otra vez 2003, volvemos al mismo año, llega al poder, le dice a Jaime Benita a la capital federal a trabajar conmigo. El señor Sirieli, me parece que recién estaba diciendo algo que comentamos acá anoche, que como no tenía dónde dormir, no tenía ningún departamento donde alquilar, no tenía dinero, no era un hombre de fortuna, Jaime, el señor Sirieli le consigue dormir, usted me corregirá si la información que di ayer es incorrecta, en el hotel de La Huatre, en el hotel sindical del Momo Venegas. Sí, esto es así, yo lo conocí a Jaime el 27 de mayo, asumimos creo que el 28 y él, además de ser una persona de aspecto sencilla, usaba ropa común de cualquier ciudadano. ¿Por qué todo el tiempo recalque el tema de la ropa? Porque luego, el cambio se notó, usaba ropa armani, anillo, cadena, las chicas de ACGP, que es el sindicato de tripulantes de cabina, y le pusieron como sobrenombre Mario Baracus o el señor de los anillos, porque lo venían con cadenas, con todo. Pero antes no tenía ese tipo. No, no, no tenía, quizás tenía el gusto, pero no tenía la plata. Lo que sí se notó fue, en el transcurso de los meses, cómo mejoró su aspecto, se mudó, pasó del hotel de Huatre, ahí en Reconquista, a un departamento en la avenida Cerrito, que le alquilaba a Posadas, que creo que se lo pagaba Otero, me parece. Otero, Otero. El de Cirigliano era el que estaba en Puerto Madero. Cirigliano le regalaba los viajes. Los viajes. Sí, y aparte tenía otro departamento en Puerto Madero, en Belgrano, y Juan Amanso, que también lo utilizaba Jaime para dormir la siesta. Exactamente. Ese se lo prestaba Cirigliano. Por el lástima que los gustos caros, porque no la había 51 personas. Esos cambios fueron muy importantes los que se vieron en el transcurso de los pocos meses que Jaime ingresó al gobierno. Yo estoy hablando de esto, el cambio que ocurrió en el 2003, y fíjense, 2004, 5, 6, 7, 8 y 9, que fue cuando se fue la cantidad de dinero. Y yo no tengo muchas pruebas, pero sí tengo la convicción que Jaime es un ladrón, no es que es una persona sospechosa que ha robado, se ha quedado. Gracias por ver el video.